Los Terribles de Cristian Juárez Ya se llegó la hora Domingo 6 de Septiembre Promociones Estrella Invita Rancho La Esperanza de Rochelle y Niloiz 12 Torazos De la ganadería más campeona de la Unión Americana Llegan dos cuadrillas de jinetes Los Reyes de América Con Prieto de Jalisco Tucán de Veracruz Ardilla de Jalisco Y Tazajito de Oaxaca Además Las Aves del Pacífico Montanegro Ramírez Y Charro de Barreras Y para tocar Llegan tres de Tingamato, Michoacán Banda Flor de Chiriboyo Y que sonando Además La banda San Guillermo Y Grupo Nueva Imagen Habrá competencia de Chinelos de Morelos Mojigangas de Michoacán La cita Es el Rancho La Esperanza 16-9-89 Rich Rock En Rochelle y Niloiz Las Puertas se abren a las 3 Informes Al 8-15 7-6-1 Día 17 Recuerda El lunes no se trabaja Llegan tres de Tingamato 4-9-5-2